Tiempo de Vals es el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Tiempo de Vals, tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de Vals, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vals, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de Vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo, me dejo llevar No es tiempo de ver ¡Suscríbete al canal!